Hola que tal mi raza de Durango, Durango, un saludo de parte de sus amigos Los Saleres de Barranco Que este próximo sábado 17 de diciembre estaremos allá en la hermosa ciudad de Durango, Durango En el Metrópolis Plebes, ahí estaremos en Durango, Durango, ahí en el Salón Metrópolis Cantándoles corridos, canciones, cumbias Que por cierto también estará la famosa Gilbertona Ahí con nosotros en el Metrópolis, este próximo sábado 17 de diciembre Sus amigos de siempre, Los Saleres de Barranco Allá nos vemos Durango, ánimo